que vengas a comer carne asada aquí te vamos a ganar un pedacito si yo gano dice felipín que él va a bailar tenemos que ganar esta no lo puedo creer dice que te extraña dice que no puede vivir sin bótice mira don Johnny se hace el difícil pero por detrás dice que se está haciendo el difícil porque también quiere hacer una batalla con bótice miralo pero por detrás muere por mí miralo 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 mira está nervioso está cocinando si si está nervioso hay gente vamos pues vamos chicos apóenme 500 vamos vamos si me tienes que apoyar está bravo el camarón saludo vamos chicos gracias por las rosas vamos 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 si se puede apóenme 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 tenemos que darle gente gente Melvin solto Melvin solto ahorita se viene el reto de velocidad 5 rosas 5 rosas por eso acaso por eso acaso 5 rosas 5 rosas si nano y el reto de quien gana que pasa ah pues 5 rosas 5 rosas completemos vamos falta una vamos chicos vamos si se puede apóenme a mi hey muchas gracias vamos 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 muchísimas gracias apóenme por favor respetame la ciudad todo lo que manda ahorita se explica vamos chicos si se puede tenemos que ser primero vamos tiene que ser la primera batalla tenemos que ganarla nosotros vamos Edwin muchísimas gracias vamos vamos el cariño el cariño el cariño el cariño el cariño el cariño gracias por ese carrito que pueden ganar a mí a mí a mí a mí a mí muchas gracias vamos esto es todo lo que manda ahorita por favor vamos si se puede si se puede tenemos que ganarla vamos 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 si ahora sí vamos si se puede vamos si se puede si ganamos dice camarote que le va a decir lo que lo extraña vamos si se puede saludos saludos muchísimas gracias muchísimas gracias vamos chicos si se puede tenemos que ganar esta batalla con todos los power tenemos que ser la primera batalla la primera ganada no nos demos por vencido Katy muchísimas gracias gente estoy enseñando a toda la persona DJ vamos chicos si se puede si se puede tenemos que ganar esta batalla chicos tenemos que ganar esta batalla muchísimas gracias por esta corona tan preciosa te mando no llegue a tiempo vamos si se puede Katy vamos 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 si se puede ahí manda uno de los chulos si se puede hola ya le dio pena gracias por eso si se puede gracias alberto muchísimas gracias gracias tenemos que ganar esta batalla muchas gracias 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 por el apoyo muchas gracias por ese tren vamos vamos no se van a decir no me dejo todo más vamos tenemos que ganar esta batalla 19 muchísimas gracias alberto por esa cosa la fiera muchísimas gracias por ese osito se lo agradezco mucho 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 a la otra a la otra a esta si pierde lo tiramos por camarón vaya vamos 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 si se puede si se puede vamos si se puede si se puede chicos la primera batalla la tenemos que ganar nosotros porque esta es de nosotros vamos 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 esta gente no se hagan así pues si podemos nada más yo sé que si podemos gente si podemos si podemos vamos si se puede miren nada más con pura ley con pura ley te quiero muchísimo yo también la quiero vamos chicos tenemos que ganar esta batalla también vamos gente buzos ahí buzos ahí y démosle con todo gracias a todos ustedes por su portavoz lo agradezco mucho hola Edwin muchísimas gracias Fran gracias por esa rosita no hay piso Edith aunque no pueda o sea aunque nadie pueda con tal está tal ya la nano apoyen a veces sí apuime por favor no hay protesto apuime a mí gracias gracias hermano hay gente sí sí yo ni me vamos el cargo yo vamos yo no sé hay gente no creo que la vacina me venga a dar una gran tarjeta y me vaya a ganar todas no lo puedo creer eso vamos chicos si se pueden me tienen que apoyar a mí vamos vamos tenemos que ganar esta otra batalla chicos no salen a toble todavía no no salen a toble yo lo digo cuando salgan a toble Gerson Melvin Sorto saludo hola no no saludos Atlanta Georgia soy de El Salvador saludos hola hermosa dicen donde están vamos si se puede apoyen se lo pueden hacer muchísimo me están picando la partida Nery muchísimas gracias se lo agradezco mucho Nery vamos saludos saludos desde Ecuador saludos 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 a todos vamos si se puede con todo Melvin de una déjale ir una sola a la vez y una y va a ver eh DJ Chávez muchísimas gracias DJ Chávez estamos con todo ponte dos bombas para que te bombas saludos vamos si se puede tenemos que andar esta batalla con todo yo sé que si se puede gente vamos la vamos a ganar esta si la vamos a ganar si Chávez gracias ya lo agradezco no lo puedo vamos chicos apoyenme se puede muchísimo vamos chicos si se puede vamos vamos chicos si se puede si se puede con todos los poderes saludos a veces vas a ver si te están saludando si camarón está resistido porque lo tengo enano camas ahí está camarón camas salude camas salude a mi team no me vas a extrañar camas 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 dicen que le mando un besito camas van a tirar van a tirar van a tirar de una hermano de una camas 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 diga que sí de una de una de una dice camarón que te extraña nano don Johnny lo extraño todo el tiempo de mis pensamientos ya va a ser batalla y la gente no lo va a apoyar por eso melvin sorto saludos gracias por ese osito gracias vamos gente vamos gente vamos está resentido el camarón hey hey muchísimas gracias víctor muchísimas gracias de una gente el camarón está resentido todavía no supera tu vida esperate le doy un abrazo al rato y vas a ver decíle que cuando tenga papeles lo va a ir a visitar decíle camas dice nano que cuando tenga papeles lo va a ir a visitar dice camas por lo menos mandale un abrazo un beso a nano camas mirale mirale es el difícil no lo puedo creer no lo puedo creer vamos a apoyarme ahí gente yo sé que si me puede vamos chicos vamos chicos apoyarme hay gente vamos un beso lo voy ganando ahorita muchísimas gracias Melvin Sorto hermano gracias Melvin puede ser Melvin Sorto muchísimas hay gente estoy siguiendo a todas las personas que me manden cualquier cosita Mario Castillo ahorita que se acaba Melvin Sorto gracias hermano así se puede tenemos que ganar nosotros de una de una de una de una de una de una eso vamos chicos tenemos que ganar de una no 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 eso gracias eso no 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 bueno bueno besi muchísimas gracias a las personas que están mandando realitos y todo vaya gente ahorita si yo gano esta vas donde camarón besi y le pones el teléfono a la par que le quiero decir algo y le voy a decir y le voy a decir camarón camarón lo extraño y ya con eso ya con eso camarón se va a retirar y vas a ver vaya 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 me terminé todo nano dice Melvin Sorto hey Melvin Sorto pero muchísimas gracias mi hermanito estás perdiendo a ver si por el camarón dice Melvin Sorto lo voy a decir moderador hermano pero quiero que esté más pendiente por favor apoyenme se lo pueden decir muchísimo vamos si se puede moderador y cualquier comentario malo que esté en la nuca hermano ahí me entiendes pero porque aquí estamos juntos todos gente vamos vamos yo sé que si después eso es todo Melvin dice dice que quiere hacer una batalla con vos dice dale a la otra y se le coge con él dice que a la otra va con usted dice cama 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 escúcheme mira hasta a mí me está ignorando también mira espérate ahorita voy a ir donde este viejo anda anda socalo ese viejo rancho hay gente de una de una de una si quieren cama dice que para la próxima quiere hacer una batalla con usted cama responda esto cama paso ocupado con la mayera voy a hacer una batalla cama don johnny don johnny que bonito quisiera dar un abrazo a mi don johnny y yo y yo tampoco cama y éramos socios en el tiktok cama don johnny un abrazo así virtual un león dice que quiere don johnny quiere un león se lo mando ahorita vaya vaya cama si dice que se hace la batalla un león venido de mayo voy a mandar mira dice que no es como yo como interesado voy a hacer batalla ahorita envidioso está resentido de camarón está resentido porque te fuiste sin haberte despedido dice solo voy a terminar con vos si vamos a hacer una batalla con camarón y vas a ver vaya vaya cama dice que solo va a terminar conmigo es como que hay cuestiones que si tengo que aceptarla primero yo y yo estoy ocupado es que es tan resentido mira decirle a camarón que ni las bichas que tengo no se comportan como él decirle tú es la cama pero es porque te quiere nano porque te quiere y le ha dormido por eso es papi rinde estar ahí enojado hombre más rápido a ver quita mi tiempo que estoy en vivo hola 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 ya empezó ya empezó el en vivo él mira si esperate y dice que yo soy interesado gracias hermanito gracias hermanito donde vive ahora no vivo se comporta como un niño dice cama buena noche le duele dice saludo oye jare davian hola si gracias por ese corazoncito gracias por la rosa camarón contesta mamá donde estás no estoy en ninguna de cuánto hay gente vamos vamos ganémosle a la vez esta de una pues saludos en el puerto triunfo pedirle disculpas a camarón dice es que él fue como un papá para camarón dice no hombre es que si lo hizo como tiene camarón en tiktok dice démosle démosle a camarón camarón como 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 tú sabes verdad solo para que lo vean así chau hasta hasta a mí me duele fíjese como usted está oh wow ves si se reí camara no te has arrepentido camara dice que no se ha resentido muchísimas gracias de una de esta batalla mirame hoy si andase en vivo con camarón ahorita mandale la solitud ahorita yo la voy a aceptar rápido yo te voy a invitar stickers vamos a ver no contestas donde vive es que gente yo ahorita no exactamente estoy viviendo exactamente aquí si yo estuviera en un solo lugar yo les dijera donde estoy pero no estoy en un solo lugar sino que ahorita voy en camino me entiendes cariboy dice hey cariboy buenale esa loca buenale pero nunca salió el doble loco porque no hubiera puesto reñida esta onda me entiende me entiende besi ramos oficial para nano estás estás en blanco nano y camarón no te quieres si viejo rancio no me quiero dejarlo lo voy a sufrir si no quise aceptar tu invitación nano hay 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 dejar ese viejo hay dejarlo si ya no lo vamos a rogar ya empezó a hacer una batalla con la Nayeli y dice que va pero imagínate nano hay dejar ese viejo rancio mejor hay que hacer batallas entre nosotros dos mejor hay que hacer batallas entre nosotros dos y no hay que incluir a personas que no quieren hacer batallas y que no son nuestros amigos no vamos a hacer batallas con personas que no son nuestros amigos camas ni porque yo le ayudé a lo del tipo camas se me dijo que no era mi amigo camas eso vamos ganando camas se me dijo que ya no iba a ser mi amigo si vamos a ganarlo mira bebé si el amigo que tiene camas es que no me vaya a parar en ninguna de mis batallas la dice nano que usted ni siquiera mira esta ve mira esta ve la cama mire como me va ganando en esta batalla dice que así le puede ganar usted también dice mire mira 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 besi mira ve tranquilo 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 no esperes camara no me me habrá parado ninguna de estas no me tiras camara apenas tiene poquitos ayudores no 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 llega tan una gran batalla no vamos a pollo en el nano dice vamos jose muchísimas gracias jose vamos claro que si si señor de una de una no les paren vamos gente dice jose claro que sí señor de una gente se viene el doble pero todavía no gente manden rosas ahorita vamos a completar vamos a ver de cuántas rosas de completar de 8 8 rosas completemos 8 rosas completemos 8 rosas 8 rosas 8 rosas de diferentes personas van 3 18 18 18 falta una falta dos de una vamos 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 si se pueden apoyenme se lo pueden agradecer muchísimo gente ahorita viene el punto regalado por dos de una ahorita vienen los puntos por dos los puntos por dos vamos gente lo que manda ahorita viene duplicado por dos duplicado por dos vamos vamos de una en 15 segundos si se puede por favor si se puede vamos 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 muchísimas gracias frank frank gracias por este cachorrito se lo agradezco mucho 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 estás estás en méxica todavía todavía estoy en estos lados ya quisiera ya hay dj productor hay gente recuerden que todo lo que manda cualquier cosa yo lo estoy siguiendo césar garcía muchísimas gracias bro el productor ya lo seguí cari boy ya lo seguí julio guardado ya lo seguí top 61 ¿cuál sos? ¿qué todos sos? ay gerardo lo siento se me había olvidado seguirte besi ¿qué todos sos? ah soy el top 90 ahorita yo soy top 62 vamos este vamos que si se puede abuela